Al que humillaron y que muchos murmuraron a mi espalda Este morro no lo va a lograr A las fiestas no era invitado por mi forma y mi vestuario Y la verdad no bien que estaba mal Solo porque no tenía carro ni dinero de mi hablaron La verdad me lastimaron y lo hicieron de más Y hoy en un corvette me verán Hoy los morros alucinados solo se me quedan viendo cuando paso a alta velocidad Y según ellos muy presitas cooperan de diez palantros para historias en el Instagram Y yo en caliente no hago placas de mirar una don periño o no una mujer para empezar Y esto sigue siendo JM Music Que no compa yo Sigo viviendo el mismo barrio, son mis calles, soy humilde y por nada lo voy a cambiar No ocupo tener una villa pues no estoy acostumbrado y a mi no me gusta aparentar Hoy en las redes veo mil cosas, la verdad no lo entendía por ser de la baja sociedad Mis amigos son empresarios y algunos en malos pasos son humanos y no me afectan Por allá anda uno que me cuida y no le gustan los mangueras por eso conectamos de más Y cada día está más cerca el éxito Puro Manuel Rodríguez Viejones Música Gracias.